...a los hospitales para evitar que esto continúe pasando. Tenemos el testimonio de una enfermera que, bueno, la pobre fue víctima de una brutal golpiza por parte de una pareja que la pateó, la escupió y la acusaron de portar el coronavirus. Vamos a México con Agustín Olaves, que tiene sus declaraciones. Agustín. Así es, la enfermera se llama Francia, es madre soltera y hoy, lamentablemente, debido a sus lesiones, no puede trabajar. Es muy triste y es desesperante ver cómo en otros países a compañeros enfermeros les aplauden y aquí nos están atacando constantemente. La golpearon hasta cansarse. Es enfermera y la acusaban de portar el coronavirus. Me golpearon, me patearon, o sea, me arrastraron, me escupieron la cara hasta que se cansaron. La salvaje agresión ocurrió la mañana del viernes en las calles de la Ciudad de México. Su error, la tica Francia, quien tiene un dedo fracturado, dolor en la espalda y el rostro arañado, fue estacionar su auto frente a la casa de la pareja que la atacó. Según ellos, con su idea de que yo, como estacioné el carro afuera de su casa y yo voy del hospital, pues, este, yo fui a contaminarlo. La misma ciudad donde a partir de este jueves endurecerán las acciones para tratar de frenar la contingencia sanitaria que entró a su fase 3, la de mayor riesgo de contagio y posible saturación de hospitales. Quédate en casa. Medidas que incluyen la aplicación obligatoria del programa Hoy no Circula para todos los autos y la suspensión parcial del transporte público. También, vigilarán que cierren todos los negocios no esenciales. No habrá toque de queda, ni multas a las personas. Siempre apelaré a la conciencia y a la responsabilidad y a la voluntad de las y los habitantes, de los que vivimos en la ciudad y de los que nos visitan. Ahora ya tengo más miedo de la ignorancia de la gente. Este martes, la Procuraduría Capitalina confirmó que después de que Francia denunciara a sus agresores, lograron detenerlos. Aunque tiene miedo, asegura que una vez que sanen sus heridas, volverá a usar su uniforme. Estoy muy orgullosa de mi uniforme, a pesar de todo, porque de él vivo. Yo, mi hija, depende de mí 100% y es muy triste. Según las autoridades, esta es solo una de las 21 agresiones registradas en México contra médicos y enfermeras desde que comenzó la pandemia. Ella también ha dicho que hasta el momento de su agresión no había tenido ningún contacto con pacientes enfermos o contagiados por el virus.